Bueno, continuamos acá. Ya Lucila lleva como el cuarto viaje, creo yo. ¿Sí va? Vamos, Lucila. Bueno. Y acá están. Mejor a bajar porque ellos vienen bien cargados. ¿Quién apaga todo? Esa fila hay que arreglarla, mira. Si no, se va a venir. Van a esperar un ratito, dicen lo que arreglan acá. Pesa. Viene como mojado el bloc también. Este bloc también queda así pesa. ¿Cómo se mose? René. René. Ayúdenos a arreglar, no sé. Es el que se va a caer ahí. Ayúdenos. Ahí se esperan un ratito, dicen. Ahí está el buen Lupe. ¿Te golpeaste? No. No siento. Un beso, me dio el bloc. Ah, pero. Un cariñito. Bueno. Salen las, 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 las. ¿Qué es esa, Mariana? Bueno, entonces, acá pues, estamos, están haciendo espacio para poder, eh, cuidado con la hollita. Tal vez. Te saca la olla aquí, porfa. Así. Peso. Que no iba bien. Un ratito, porfa. Estaba mala, estaba mala percha. Ajá. Ajá. Este lo estamos arreglando. Sí, lo se hubiera ido para allá. Como las mujeres se metieron aquí a, a perchar. Y todavía no tienen la experiencia, va. Ajá. Ah, está mucho. No lo he aprendido. Hasta para. Llebre que, hasta para perchar, hay que aprender a hacerlo. Sí, es cierto. ¿Por qué? Ni donde lo habían puesto, usted. ¿Ah? Ni donde lo habían puesto, los demás, está bueno tampoco. O sea, que los que venían, venían dejándolos ahí. Pero como una no sabe cómo ordenarse. Sí, pues. Ahí, sí. Ahí, ahí. Así es. Hoy, sí, ven. Hasta allá hay que perchar, chavo. Pegado a la churrasquera. ¿Hasta ahí dónde está la leña? ¿Dónde está Alfonso? Dónde está que no la leña el gato, para que no sepa bastantes bloques. Son 500 bloques que vienen hoy. Por acá, pues, siguen. Y aquí ya se nos juntó el bloc. ¿Quién viene allá también? Ah, también acá. Ya Milton ya hizo otro espacio aquí. Ah, también. Ajá. Oye, chica Milton. ¿También? ¿También hay la chambeta ahí? Sí. Ahí estamos. Ayúdan. Ustedes dos. ¿Qué pasa con el cable en la luz? Cuidado con el cable. Cuidado, cuidado. ¿Hay un cable ahí va? Ajá. Uno te voy a arreglar. Se va a dejar otra parte acá. Y yo siento que el que está ordenando tiene que tener bastante rapidez. Ah, sí. Ahí estamos, ven. Ahí se le quitó la pereza a mi. Estaba durmiendo, ¿no? No, como estaría chiqueando toda la noche. Si puede, estaba descansando. Haciendo limpieza, estaba por rodar y me fui a bañar y acostarme iba haciendo incendido. Wow. Como niño no se había decidido, por eso fue que estaba haciendo incendido. ¿Sí fue? ¿Sí fue sorpresa entonces? Sí, yo no me esperaba. Fue una sorpresa inesperada entonces. Bueno, muy bien. Gracias a Dios. Así es, gracias a Dios porque... Por las bendiciones, ¿verdad? Sí. Y por la gente, las personas que han apoyado bastante. Ahí sí que se les agradece todo corazón porque hacen el esfuerzo. Y gracias al canal, ¿verdad? Que pues también me ha servido de mucha ayuda. Y gracias a los suscriptores por apoyarnos. Así es. Ni yo aguanto cuatro. Miren, aquí está Lucila también ya bajando. Bueno, pues entonces aquí se sigue de este lado. Ahí viene el gato. Vengan aquí, por favor. Allá va otro grupo. Chicos. Miren, aquí también están las chicas recibiendo lo que es el blog. Y de este lado hay un muchacho también ayudando a esquivarlo. Dividimos dos grupos. Sí. Por el espacio. Cuidado, Dani. Sí. Ni lo diga en broma porque... Aquí. Mr. Charlie. Ay, ay, ay. No aguanto. Agarrado de un poste. Agarrado de un poste. Un blog trae a la seleniva. La seleniva. Miren. Un chico. Hoy sí. Sudando la gota amarga. Aquí tenemos la pieza importante del canal, miren. Ya no aguanta la pieza importante. Ay, Dios mío. Esta pieza importante. Bueno, la voy a agarrar. Ya se está volviendo viejito. Ay, va que sí. Ay, va que sí. Le digo, yo no sé ni qué decirle. Porque yo también. Ya para que se rían un rato. Que yo me siento joven, pero ya no. Jalo. Vea que sí, le digo. Y aquí siguen los muchachos. La tarde de hoy. Vean. Y ustedes, yo creo que ya han visto cómo ha estado esta entrada. Para venir a dejar el material. Solo uno. Solo uno. Le agarro, oye. Aquí ven ese gato. Aquí está abajo ya los dos. Sí, porque el espacio está muy reducido ahí. Es que nosotros desde arriba no podemos agarrar. Sí. Por eso les decía yo que un hombre estaría bien para... Vean ese a un chico. Vean ese. Vean. Da nervio esa pasadita, miren. Sí. Gracias. Aquí, mire. Ahí se mira bien. Ahí viene el 2 con 4. Ahí es donde cuesta. Esta subida es la que lo mata uno. Uf, chica. Ay. Ya viene quedando, miren de este lado. ¿Qué viene quedando? Primera chamba. Ay, no. Ay, no, le doyó. Pero ahí va y bien. Mira, mira. Mira, está chico. Una de ahí. Bueno. Aclarando por aquí. Ay, después tira. Ay, vele. Está caliente, güey. Terminado hasta la noche. Y la mera hora fuerte se vino a descargar el material, miren. Ahí, llévense su agüita pura. Allá viene Lucila, miren, amigos. Hoy sí, como dijeron ahí con Freddy, la necesidad obligó a Lucila a dejar a su nena y venirse a trabajar. Ahí viene don chico. Vamos, Lucila. Dos bloques. Lucila, ahí hay agua, miren. A ver, no sé, no puedo voltar. Gracias. Aquí vienen de cuatro, de cuatro, de cuatro. Llega la pieza, llega la pieza. Ay, ay, cuidado, pieza, porque... Ya está viejito, dice él. Ya había perdido la práctica. Está viejito. Sí. Mira. Ya me duele una pierna. Tengo un mal aire. Un mal paso. Vamos. Porque la subida es que lo mata uno. Sí. Yo decía, estoy temblando. ¿Qué sí es, hermano? La subida es que lo mata uno. Sí, y venimos a la hora potente. Siento que me voy a desmayar. Una coca bien fría necesito de ir. Ahí te voy yo. Allí la tengo en la gilera. Pero sí es bueno que respires un ratito porque sí, ¿no? Sí, hoy amanecí malo, fíjate. Amanecí medio malo. ¿Qué sentís, hermano? ¿Qué sentís? Mariado me sentía en la mañana. Raro, ¿verdad? Sí. ¿Desde la mañana estás más lento? Sí, desde la mañana. Dale suave entonces, porque si no, te nos vas a quedar aquí desmayado. Sí. Esto es lo que viene quedando ya lo del material que se traía el camión lleno, ¿ven? Ahorita nos venimos para acá a ver cómo están cargando de este lado. Hay que hidratarse porque, miren. No sé qué me está pasando. El tiktok aquel. Ya me quemé. Te digo que me sentía mal, güey. Me descansa mejor. Fíjate que yo. Ajá. Yo cargué material allá en doña Micaela. Ajá. Y era un montón también. Y le doy de corrido así con 4, 4, 4. Y no me pasó nada, vos. Ajá. Ahorita saber qué onda, vos. ¿Vieron qué feo me quedó? O porque ya días de que no se ha hecho esto, digo yo. Ajá. Digo yo. Dicen que esto es bueno para... Para recuperar la presión, ¿verdad? Ajá. Sí, Dios. Voy a pasar un rato, voy a seguir. Está bueno, ahí. Descansa porque, como te digo yo, hay que cuidarlos. Eso me muero. Cállate. Ay, no, están bien. Miren, amigos, aquí anda Lucila. Descalza esta mujer, por Dios. ¿Siente mejor andar descalza usted? Sí, porque en la subida el kite se desbala. Miren. Cuidado, Lucila. Miren. Miren. Ahí va Don Chico. Y Chico, hijo. Ya poco de lo que falta, miren, amigos. Cuidado, Don Chico. Bueno, pues entonces, miren, ya están llevando lo último de la primera camionada o del primer viaje, se podría decir. Miren. ¿A estos lugares no vienen, muchachos? No. Complicado, ¿eh? Es que es complicado, ¿eh? Ya, este camión ya ha venido varias veces, ¿verdad? A dejar material. Bueno, pues miren, vamos a terminar de enfocar acá. Una, una más cara de pastilla, vamos y vuelvo. Vamos. Una pastilla y vuelvo con mi mujer y ya es todo nuevo. Nuevo, sí. Miren.